Vestidos de novia espectaculares Piensas en todos los detalles entre los cuales se encuentra la decoración, la música, las sorpresas pero, sin duda alguna, las cosas que más atención le pone una mujer es su vestido de novia y el de sus damas. La novia y sus acompañantes deben lucir espectaculares en un día tan importante y eso es exactamente lo que sucedió en una reciente celebración nupcial llevada a cabo en España. La protagonista de la historia es una hermosa mujer que, como todas nosotras, quería que ese día fuese exactamente como lo imaginó y lo logró. Lee también, la boda más ostentosa que has visto este año sucedió este fin de semana. Ella eligió un hermoso vestido de novia el cual constó de una sola pieza misma que fue elaborada a base de encaje y pequeñas zonas en transparencia, las cuales le dieron un toque romántico y sensual al mismo tiempo. Otra de las cosas que nos enamoró del vestido fue el gran detalle en la parte trasera del vestido, ya que el profundo escote le permitió a la novia lucir la hermosa silueta de su espalda. Lee también, se olvida de lo clásico y elige un diminuto short para casarse enamora a las redes pero no solo fue la novia quien brilló durante ese día, sus damas también lo hicieron y de la mejor manera, ellas no necesitaron portar vestidos súper elaborados, pues la sencillez de sus prendas fue justo lo que le dio ese toque clásico y elegante. El color del vestido de las damas fue de una tonalidad dentro de la gama Chedron y complementaron la prenda con un sombrero color claro el cual les dio un toque chiqui muy fresco a su outfit. Esa combinación entre sutileza, sencillez y elegancia de las prendas, hizo que se creara una ambientación romántica y clásica entre la novia y sus damas que quienes junto al novio y los invitados, lucieron espectaculares y muy felices en ese día tan especial. Boda vestido de novia vestido de damas de honor. Boda vestido de damas de honor.